Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. La detención de la exalcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado en mayo de 2019 deberá ser investigada por la Fiscalía General de la República. Así lo determinó un juez federal luego de que el equipo de defensa de Botellos Antibáñez presentara una inconformidad, pues a pesar de que ésta había logrado un amparo para no ser detenida, agentes de la Agencia de Investigación Criminal la detuvieron afuera de su casa en el fraccionamiento a la hacienda en León. Ese desacato fue denunciado en su momento ante la Fiscalía General de la República, sin embargo, esta dependencia desechó la denuncia al dictar la no acción penal, lo que motivó la impugnación ante la justicia federal. El abogado Edmundo Iván Lozano Cerna, que forma parte de la defensa legal de Botellos Antibáñez, explicó que el juez Efraín Frausto Pérez del Centro de Justicia Penal ayer ordenó que la Fiscalía reabra la carpeta e investigue si se cometieron delitos en la detención. León explicó que presentara un recurso de inconformidad ante el juez federal, quien ordenó que la carpeta se reabriera. Ahora Botellos Antibáñez ofrecerá más datos de prueba que puedan confirmar o, en su caso, descartar que realmente ocurriera ese desacato de autoridad. La Secretaría de Seguridad Pública de León anunció que desplegará este fin de semana un operativo especial para la cobertura de la jornada electoral, en colaboración con autoridades electorales, así como instancias estatales y federales. Más de 1.100 personas de 12 áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente policía, tránsito, C4, protección civil, bomberos y prevención del delito, participarán en dicho operativo. El objetivo del operativo es garantizar el orden para que las y los leoneses acudan con tranquilidad a ejercer su derecho democrático en las urnas de las más de 1.900 casillas ubicadas en este municipio. Este dispositivo especial arrancará desde las 5 de la mañana, informó la dependencia municipal. Aunque otras entidades anunciaron que este fin de semana de jornada electoral pasarán a semáforo verde, Guanajuato permanecerá en color amarillo hasta el 13 de junio. Las autoridades estatales de salud señalaron que las condiciones en la contingencia no permiten avanzar en el semáforo, ya que se siguen confirmando nuevos casos y también defunciones. Tan solo en las últimas horas hay 44 nuevos contagios en el estado, ubicados en su mayoría en León con 19 y Salamanca con 4. De forma general suman ya 122.391 casos en toda esta contingencia. En los primeros días de junio se tiene una tendencia de 3.6% de casos a la baja, con un total de 108 casos en lo que va de este mes. También en las últimas horas se registraron 7 defunciones. Las víctimas del virus eran originarias 4 de León, mientras que a Paso del Alto Purísima del Rincón, San Pancho y Victoria perdieron un paciente cada uno. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.